Ayer sí, en reunión de comisión de presupuesto, se dio despacho con nueve votos afirmativos, cinco negativos, y de esta manera puede avanzar hacia la comisión A, que es la de asuntos constitucionales, la cual lo tratará el próximo martes, y en esta misma semana nosotros tenemos sesión, así que entre el 15 y el 16 entiendo que o puede haber ley o puede tener una aprobación en general de la Cámara, dependerá si se puede tratar sobre tablas el proyecto o no. En realidad fue una incorporación en el artículo tercero del proyecto, una línea simplemente, pero que habilitaba de alguna manera, o dejaba en claro, por ahí era más que nada una aclaración respecto a atender requerimientos de asistencia financiera que efectúen los municipios. Fue un pedido que hicieron algunos diputados del Frente de Todos, y bueno, fue considerado acorde, digamos, al proyecto y a la necesidad, así que se tomó en cuenta. Entendemos que sí, que varios diputados ya han entendido la necesidad de este proyecto y de contar con esta herramienta, que bueno, en el futuro podrá ser necesaria o no, eso lo verá y lo manejará el Ministerio de Economía, pero bueno, es una herramienta que ha pedido el Ejecutivo y que debemos darla desde la legislatura, ¿no? La Ley de Administración Financiera, en el artículo 35 exactamente, establece que parte del endeudamiento que cumpla con determinados requisitos puede ser utilizado para el equilibrio de las finanzas públicas, te dice. Y en ese sentido es muy amplio el destino al que le podrías dar, por lo tanto, no te veda o no te impide que lo uses para gastos de funcionamiento, gastos corrientes o incluso personal. En este caso lo que no puede ser es un empréstito, en los términos que dice la Constitución Provincial. La Constitución es muy clara y dice que cuando tomas una deuda en carácter de empréstito tiene que tener un tratamiento especial en el recinto y además esa ley debe decir un destino específico de una obra o a lo sumo una amortización de capital, no interés. Con lo cual, la normativa vigente en la provincia es muy clara en ese sentido y así se aplica.